HEEE Dígale que sí, chiquibombón la pantalla, para usted y para el mundo entero, la Madame Coco, la Madame Coco, llegué yo, miren el pañuelo, Jesús Santísimo, oigan lo que le voy a decir, este tema es un poquito complejo, este tema es muy importante, este tema va para usted mujer, usted mujer que es abusada por su esposo, usted mujer que el marido le baja la pesada y le da su pela con la varita mágica, y usted por miedo, por miedo, o por los hijos, o por el que dirán, usted no denuncia eso, ese maltrato, le voy a decir algo, la violencia doméstica es muy seria, no aguante golpe de hombre al diablo, que si usted como madre no puede darle a su hijo, que usted lo parió, se ha dado cuenta que usted no puede darle a su hijo, no puede darle golpe a los hijos, verdad, porque de una vez el juidero te quieren llamar a la ciudad, que tú y con los otros, como usted va a dejar que ese hijo su maldita sentencia, venga y le meta la mano a usted, venga y le dé golpe a usted, como que él aguantó, tú sabes lo nuevo en este que tu mamá aguantó, y el dolor que tu mamá aguantó, mi amor, preciosa muñeca, porque hay que meterte la vaina con cucharita, para que tú no puedas entender, tú sabes los dolores que tu mamá aguantó, para que tú te dejes el golpe de ese hombre, entonces te están aconsejando que lo denuncies, y dices que no, que tú no puedes denunciarlo, porque tus hijos, tus hijos no te lo van a perdonar, no te lo van a perdonar, y si él te mata, te digo lo que va a pasar, si él te mata, te van a enterrar, te van a hacer nueve días, mi amor, tus hijos van a crecer, y felices y contentos, todo el mundo bebiendo su vida contento, que hijo del diablo, y ustedes me disculpan, a veces los hijos, tú haces cosas por los hijos, y los hijos salen malagradecidos, salen malucos, salen malos, y tú te estás dejando de golpe, y tú no quieres llamarle la policía a tu marido, porque no, porque tus hijos no te lo van a perdonar, pero que te mate él, abollada, todo el tiempo abollada, y aguantando golpe, eso es mundial, mira, lo de la violencia doméstica es algo mundial, me veo con los ojos como apagado, no sé qué es lo que está pasando, eso es mundial, déjame decirte, en todos los países, en todo el mundo, en todo, todo, en todo el cielo, en toda la vaina, existen cosas, existen juntas, existen centros donde tú puedes denunciar eso, la violencia doméstica, no es dica, 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 que yo vivo en Jurumucú, y en Jurumucú no hay de nada para tú denunciar a tu marido, llame al 911, llame a la policía, llame, denúncial, olvídese del mundo, que usted depende de él, búsquese un trabajo, usted nació sola, usted una mujer, hecha y derecha, comienza su desafrente, para que mantenga a sus hijos, no te ates a ningún hombre que te maltrata, por por hijo, y porque sí, porque tú, tú, tú dependes de él, y porque qué buscas, porque tampoco ustedes quieren poner de su parte, nada más que él me ve haciendo la gana, y así no se puede, música maestro, DJ, tú tienes que quedarte ahí, mi niña, ya no hay música, dejen esto, que está lenta el DJ mío, qué se puede hacer, adiós, aquí los dejo con este tema, comenten, comparten, hagan todo lo que les dé su gana con este video, porque esto es de ustedes, chiquibombo en la pantalla para usted y para el mundo entero, vengo ahorita, me quité. Chiquibombo en la pantalla para usted,